¿Qué es el objetivo principal? No al 100%, porque siempre quieres más, pero sí que estoy contento como ha ido después de una lesión así. Y la rodilla ahora, si tuviera que decir algo, no salto como antes, pero nunca he saltado mucho. Así que tampoco me preocupa, pero sí que voy a trabajar en ello. Sería lo único que diría que aún no está como antes de la lesión. Si digo velocidad, desplazamiento defensivo, todo eso, creo que al final estaba al nivel de antes de la lesión y eso es muy importante. Lo único que, bueno, tampoco he hecho muchos mates en mi vida, pero aún no he hecho ningún mate después de mi lesión. Pero bueno, lo intentaba en la rueda y me quedaba un poco corto. ¡Gracias!